Telepacífico presenta Economía HD, la visión del Pacífico, más allá de los titulares. A todos los que nos ven también a nivel internacional en www.telepacífico.com Redes sociales, Twitter, su participación durante esta mañana en arroba Economía HD. Amaneció lloviendo hoy en la capital Vallecaucana, por fin, aunque los registros presentan una temperatura promedio de 21 grados centígrados, está haciendo frío hoy en el Valle del Cauca. Algunas vías de la ciudad se encuentran con algunas congestiones. Aquí vamos a mostrarles más adelante a nuestro invitado de hoy, el secretario de Tránsito, que nos va a hacer como un balance de lo que pasó con la lluvia. Ya nos dice que la ciudad no ha colapsado, pero se presentan algunas situaciones en algunos puntos estratégicos. La semaforización en algunos puntos fue suspendido, pero preguntémosle a nuestro invitado, secretario de Tránsito Alberto Adán. Muchísimas gracias. Bienvenido a los estudios de nuestro canal regional. Hola, buenos días para todos. ¿Cómo le hicieron? Bien, sí, señor. Muchísimas gracias. Con frío, por fortuna. ¿Cómo está Cali en este momento? No, bien, bien. Yo estoy desde muy temprano monitoreando toda la ciudad y el sur, que es el punto medular en este momento, porque es la entrada de los colegios y universidades, ha estado bien. Tenemos 170 guardas en la calle. Lógicamente, pues la velocidad de los vehículos ha venido disminuyendo sustancialmente porque está lloviendo. Y se van a presentar algunos choques y demás porque la gente se pega mucho bumper contra bumper. Pero hasta el momento no he recibido ningún informe de que alguna de las vías importantes de la ciudad estén colapsadas. Es un llamado, digamos, a tomar una conciencia, de tener mucha paciencia, especialmente en época de lluvia y especialmente en horas de la mañana. Yo dije colapsado porque generalmente cuando estamos en un momento de congestión al sur de la capital, Vallecaucana, pensamos que toda la ciudad está así. Pero, ¿qué alternativas y qué estrategias se proponen a mediano plazo, a corto y a mediano plazo? No, las estrategias ya las vamos a tomar. Es más, inicia en el próximo lunes 5 de octubre, donde vamos a poner en vigencia el plan vial. Sí. Y básicamente es sacar en bloque todos los vehículos que vienen del sur, llámese Jamundí, Candelaria, Padilla, etc. Como también los vehículos que vienen de Ciudad Jardín y de Pance. Este par vial inicia a partir de la 125. Es decir, la gente que vive en Pance va a tener que tomar la 125 y hace conexión con Jamundí Cali. Y sacamos a todo el bloque por la Simón Bolívar. ¿Desde qué hora y hasta qué hora? De 6 de la mañana a 8 de la mañana. De 6 a 8, que quizás es la hora un poco más coyuntural. Lógicamente. El otro efecto es de 6 a 8 de la mañana también. Todo el bloque que viene de norte a sur, porque desafortunadamente, y lo digo con todo el respeto, con toda la esencia, no tuve aceptación por parte de las universidades en flexibilizar los horarios ni de los colegios. Hombre, es impresionante la cantidad de universidades y de colegios que tenemos y tienen todo el derecho. Entonces, vamos a entrar todo ese bloque que siempre tomaba la Simón Bolívar y la vamos a entrar por la avenida Cañas Gordas, o sea, la 16, en bloque también. De tal manera que la invitación es a que empecemos a tomar las vías alternas. Ya tenemos muy bien demarcadas y señalizadas las vías principales, como la autopista suroriental, como la Cañas Gordas, empezamos ahora la ciudad de Cali y la Simón Bolívar. Entonces, la idea es que si se llega a la 100 con 16, girar a la derecha, tomar la 18 y conectar con la 16 para subir todos los vehículos en bloque. Aquí estamos viendo justo esta zona de la capital valleca, buscar en el mapa, para que ustedes tengan en cuenta las estrategias o las medidas que se tomarán en aras de mejorar mucho más todo lo que tiene que ver con el flujo vehicular al sur de Santiago de Cali, hermano. Pues el secretario ya nos expuso precisamente, Pablo, cuál va a ser ese tema de análisis hoy en Economía HD, porque esa Comuna 22 es donde se están registrando todos los trancones y toda la situación que por estos días llama la atención de los usuarios, de las personas que van a trabajar en el sector, pero principalmente de las universidades que, como lo dice el secretario, no se han puesto de acuerdo para lograr de pronto poner alternamente los horarios y colaborar, por supuesto, porque esto es una iniciativa que se hace para el bien de la comunidad y todos se tienen que poner un granito de arena. Mire, precisamente de una de las universidades nos acompaña Néstor Tobar, él es fundador de AICESI en Bici. Muchas gracias, Néstor, por estar con nosotros. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, pues aprovechamos y le pregunto, cuando se presenten lluvias en la ciudad de Cali, en esas propuestas que ustedes están presentando, ¿cómo van a ser para ir a la universidad en bicicleta? Y de una vez nos cuentan de qué se trata la iniciativa. Bueno, el tema de la lluvia, digamos que es más difícil de solventar en el tema bicicleta, sin embargo, pues hay alternativas. Nosotros en la propuesta de AICESI en Bici buscamos siempre incentivar al estudiante para que asista a la universidad en transportes alternativos y digamos que la propuesta de AICESI en Bici nace a partir de precisamente ese nudo que se hace en el sector en el que el secretario nos cuenta y logramos a través del fanpage que tenemos en Facebook decirle a la gente ¡Hey! La alternativa es vámonos en bici o busquemos transportes alternativos para descongestionar un poco la llegada a la universidad. ¿Qué opina de la propuesta, secretario? La bicicleta, por supuesto, para mejorar la movilidad, también para ser amigables con el medio ambiente, pero también con las suficientes garantías en materia de movilidad a la hora de desplazarnos en bicicleta aquí en Cali. Yo tengo que reconocer el ingenio que han tenido los universitarios para promover la bicicleta y yo soy amigo de la bicicleta. Ahí les tengo una muy buena noticia que ahora con los 5.800 millones de pesos es que vamos a invertir producto de las utilidades del CDAB donde vamos a demarcar todo lo que es la Paso Ancho, perdón, la Simón Bolívar y la Ciudad de Cali. Sí. Vamos a continuar, vamos a iniciar la bicirruta del puente diagonal a la Torre de Cali y va a tomar toda la quinta para conectar con la ciclorruta que está en la avenida Guadalupe. Entonces, los muchachos podrán tomar desde el norte-norte la bicicleta, como lo dice muy bien el compañero, y llegar en bicicleta a la universidad. Pongamos, la Universidad del Valle también está en ese plan, la Universidad del Icesi está en ese plan, la Universidad de Javirana. O sea, yo veo una inquietud latente del universitario, pero yo no veo todavía, y lo digo y lo repito, y abrigo la esperanza porque no hay espacio para tanto vehículo, son dos cosas. A ver, la primera. Uno, que sepamos compartir los vehículos y que, hombre, no lleguemos todos los estudiantes en un solo vehículo, sino compartamos el vehículo, que eso se hace en todas partes del mundo y eso nos ayudaría mucho. Dos, los parqueaderos de las universidades, como en todas partes del mundo y en Bogotá, deberían ser cobrados. Y la plata producto de esto se haga y se invierta en zonas de parqueo para las bicicletas y una serie de premios para los que utilicen los carros así. Pero a uno le da mucho pesar. Yo me mantengo en la calle y de 20 carros que están entrando a las universidades o saliendo a las empresas, 18 llegan o van con un solo conductor. Eso no es una posición excluyente, donde todos nos agrupemos, donde todos nos ayudemos, donde volvamos a hacer la misma calle de los 70 en que nos ayudamos los unos a los otros. Ahora no. Usted no se imagina la cantidad de carros que entran y salen y mire usted lo raro, es de 6 de la mañana a 8 y media de la mañana. A las 8 y media pasa todo el trancón. ¿Por qué? Porque todo el mundo quiere entrar a las 7 y media y todo el mundo quiere llegar a la oficina a las 8 punto de la mañana. Incluso, secretario, para esta zona de la ciudad, la otra alternativa, así como utilizar el carro de una forma grupal, es decir, optimizarlo, sería propiciar el uso del transporte público. Pero quizá ahí también puede ser el palo de la rueda de muchos caleños y caleñas universitarias porque dicen que seguramente no tienen las frecuencias. Bueno, ahí pasamos al tema del mío. ¿Cuál sería entonces la estrategia o la alternativa? Hombre, eso es cierto. El tema del mío, sin lugar a dudas, ha tenido muchos tropiezos. Y no de este gobierno, de todos los gobiernos anteriores. En este gobierno le hemos metido todo, todo el interés para sacar adelante el mío. Y ahí está la razón por la cual ha subido la demanda a 510 mil pasajeros cuando estábamos manejando más o menos 320 mil pasajeros. Desafortunadamente hay un operador que no está cumpliendo con la sacada de todos los buses. Pero sin lugar a dudas, Cali tiene que llegar a ser como todas las ciudades modernas en el mundo. A que los muchachos, los ejecutivos, aprendan a tomar el transporte público integral. Usted va a Nueva York, usted va a París, usted va a donde quiera, a Europa. Y usted, los ejecutivos, tomando el transporte colectivo. Llámese TREM, llámese Transvía, llámese Sistema de Transporte Integrado y demás. ¿Qué hace eso? Descongestionar la ciudad de vehículos. Pero nosotros estamos totalmente atiborrados de vehículos. Es que mire, hay más de 800 mil motos. Aterrese usted. Es la ciudad per cápita que más motos tiene en Colombia y creo que las que más tiene en América Latina. No tengo nada contra las motos y se están educando por el carril derecho. Pero es demasiada moto. Hay 625 mil carros. Y siguen entrando vehículos y vehículos y vehículos. De tal manera de que vamos a tener que tener conciencia de que Cali no tiene las vías. Lo que estamos haciendo son medidas con una infraestructura que se quedó obsoleta para la infraestructura tan grande que creció alrededor de la ciudad en la parte inmobiliaria. Eso es cierto. Mire, el secretario y muchas personas dicen que en Cali, lo que es el sur de Cali, todo parece desembocar en la calle Quinta. Es decir, si le apostamos a la 16, a la Paso Ancho, a la 14, todo llegará a la calle Quinta y ahí es donde se presenta la congestión. Por eso es tan importante pensar en medidas, en alternativas que salgan desde nuestra propia iniciativa. Sí, señor. Pero mire, una de las medidas que se toman en las universidades, por ejemplo, en la autónoma, ellos sí cobran el parqueadero. Lo que no controlan es qué pasa por las vías, porque muchas veces ni siquiera el parqueadero da abasto para controlarlo y los muchachos están parqueando en las vías donde no se debería parquear. También el tema de la bicicleta, y ahí entra Néstor. Nos gustaría que nos contara sobre esa propuesta, por supuesto, y sobre el par vial, teniendo en cuenta todo lo que nos ha mencionado hoy el secretario de Tránsito. Bueno, en la propuesta de Icesi en Bici se gestó a raíz de que uno desde, por ejemplo, yo vivo en el Valle del Lili. Del Valle del Lili la universidad me podía echar una hora en carro, subiendo por las cañas gordas o yéndome por la autopista. Entonces, con los estudiantes coincidimos en que era mucho tiempo y debíamos buscar una alternativa, empezamos a usar la bicicleta. Y a partir de eso empezamos a mover y a incentivar a la gente, perdamos el miedo a la bicicleta. De pronto las vías son peligrosas, ese es un poco el miedo también de la gente que va a coger la bicicleta. Pero hay forma de ir educando también al conductor, de pedir la vía, hay unas normas básicas que debemos usar como ciclistas. Entonces, digamos que en ese sentido hemos ido logrando ganar un espacio. De hecho, el semestre pasado teníamos un parqueadero muy limitado en la universidad. Gracias al apoyo del rector y el consejo académico nos dieron un espacio mucho más grande. Y ahora la gente está llegando más en bicicleta. Con sorpresa recibimos este semestre más de 120 bicicletas. Tenemos un parque mucho más grande para dejar la bicicleta. Y como dice el secretario, hay otras alternativas que se están gestando a nivel universitario. Está el plan lleva de la Universidad Javeriana o está Cupos y Ceci de la Universidad. Y Ceci pues que lo que hace es un fanpage que convoca a la gente a, hey, voy a salir de tal parte, voy a llegar a la universidad más o menos a tal hora, lo recojo en tal parte y compartimos el carro que es un poco la iniciativa que nos cuenta el secretario. Qué bueno. Pues nosotros hoy estamos hablando de estrategias alternativas en pro o en busca de mejorar la movilidad al sur de la capital Vallecaucana. A continuación, les presentamos esta nota que también nos ayuda a contextualizar nuestro tema del día. Usted puede generar sus inquietudes a través de nuestra cuenta oficial en Twitter, arroba Economía HD. Sí, veamos. Economía HD, la visión del Pacífico, más allá de los titulares. Profesor, ¿cómo les va con la movilidad aquí en el sector del sur de la ciudad? Bueno, yo me muevo en bicicleta y como usuario de ella tenemos el acceso a través de la pequeña ciclorruta que ha hecho la ciudad y llegamos directamente aquí, o llego aquí directamente, pero la gente que entra en carro sufre bastante la llegada. Pues a ver, la movilidad en el sur de Cali se pone complicada a medida en que vos te vas acercando a ese sector. ¿Por qué lo digo? Porque hay compañeros que son del norte de la ciudad, otros del oriente, y les toca atravesarse por la Simón Bolívar. Y en la Simón Bolívar vos no encuentras una infraestructura como tal que te permita entrar al sur bien de la ciudad. En realidad hay que decir que hay un aumento de uso del vehículo, y lo que se está tratando de buscar es desestimar el uso del carro y fomentar la bicicleta, como en el caso de la Universidad del Valle, que es un trabajo que se ha ido haciendo desde hace más de un año, y ha permitido que tengamos una cantidad de biciusuarios registrados cerca de los 1.600. Soy un ciclista urbano, me gusta mucho transportarme en bicicleta a la universidad, porque me da dos cosas que en carro o en bus no tengo, autonomía y economía. Todos los días se hacen trancones en la Simón Bolívar, y los ciclistas somos los que pasamos tranquilitos por su lado. El problema es que a los ciclistas nos están atropellando, entonces no hay espacio. ¿Qué propondría yo para mejorar la movilidad para los estudiantes que tienen que ir a institutos o universidades? Plantearía dos cosas. Una sería a nivel institucional, que en las universidades, dentro de las universidades, exista un transporte de bicicletas públicas, para que aquellas personas que por X o Y motivo no pueden movilizar, venir a la universidad a estudiar, la universidad les propicia una bicicleta, y que eso también les dé un descuento en su matrícula. No es una cuestión de que necesitemos carreteras más amplias, es que necesitamos más paciencia, más cultura, más respeto hacia la vida, porque es eso, no se trata de una bicicleta, un carro y una moto, se trata de personas que usan un vehículo. Economía HD, la visión del Pacífico, más allá de los titulares. Estás viendo Economía HD. Estamos de regreso en Economía HD, la visión del Pacífico, más allá de los titulares, y a esta hora de la mañana les presentamos el estado del tiempo, la temperatura promedio en las principales localidades del Pacífico colombiano y en alguna latitud internacional. Armando Gamboa, sol y paraguas. Sí, señor, Cali amanece con una temperatura de 21 grados centígrados, tormentas eléctricas en algunas zonas de la región, mientras tanto que Popayán, también con 14 grados centígrados, nubes y claros en el Cauca. Y ahora saludamos a Nariño, en San Juan de Pasto, el cielo mayormente nublado y una temperatura promedio de 13 grados centígrados. Y en Quibdó, un poco más al norte del Pacífico, cielo mayormente nublado y una temperatura promedio de 23 grados centígrados. Sí, señor, y nuestro destino internacional es en Suecia, Estocolmo, 15 grados centígrados soleado hasta ahora. Y mire, ¿sabe por qué, Pablo? Porque hicieron un experimento de productividad para disminuir el estrés y esto no les quitó las posibilidades a todas las personas de ganar lo que se ganaban en una jornada de ocho horas. Pues algunos de los lugares, exactamente, quedó de seis horas y todo sigue normal. Imagínese, secretario. ¿Qué opina el secretario? ¿La jornada laboral de seis horas en Suecia? No, es que lo están haciendo todo el mundo. De hecho, el teletrabajo funciona muy bien como una excelente alternativa también para minimizar el impacto en materia de movilidad. Todos quieren llegar a las empresas a las ocho, a chatear y a mandarse el último cuento y el chiste y la última... No, hombre, ya todas las ciudades del mundo, los ejecutivos, hombre, trabajan hasta las diez de la mañana en la casa sacando todos los e-mails. Ahora, no puede ser así, pongamos con los que tengan turnos de obreros o demás, pero sí se puede flexibilizar mucho ese tema. Claro. Pero todos los ejecutivos quieren llegar a las ocho a compartir el último cuento que tienen o algo más sobre el tema del chat y eso no debe ser así. Modifican los horarios en una ciudad tan importante y no en las universidades. Pero hablemos de ese punto, secretario. Yo quiero aquí quizá poner el dedo en la llaga porque no se ha logrado un consenso entre Secretaría de Tránsito, un acuerdo muy puntual y las diferentes instituciones universitarias y los colegios al sur de Cali. Me voy a poner de lado en estos momentos de las universidades. Digo, si cambio los horarios y de los colegios, si modifico los horarios, pues eso también me puede significar a mí un incremento monetario en materia de recursos. Y yo también como padre de familia, pues si me voy a trabajar, tengo que dejar a mis hijos un poco más temprano o un poco más tarde, pues me puede alterar mi dinámica laboral. ¿Qué puede responder al respecto frente a esos planteamientos? Vea, hombre, yo tengo tres hijos y tres nietos. Ese tema de que el papá es el mejor papá del mundo porque lleva al niño al colegio, eso está pasado de moda. Lo que pasa es que aprovechan ese momento para ver los hijos. Y de resto no lo vuelven a ver sino hasta ese momento porque hoy en día el mejor ejecutivo cree que es el que trabaja 16 horas en la oficina. No, eso está revaluado, por Dios. Miren lo de Estocolmo, miren lo de Europa, miren lo de Estados Unidos. Hoy en día los grandes ejecutivos sacan su trabajo en la casa, correcto, hasta las 10 de la mañana salen en las horas no pico, correcto, y se van a trabajar para ya hacer las reuniones magistrales y demás y impartir todas las órdenes, no los que tienen turnos permanentes. Entonces, ya Cali es una ciudad que tiene que migrar hacia el futuro, modernizarse hacia el futuro. Para eso está el transporte escolar. Pero el papá cree que el momento que le entrega a su hijo todo el corazón es por la mañana. Eso es un error. Ya el papá puede llegar más temprano a su casa, trabajar desde la casa y compartir con los hijos. Pero el transporte escolar también puede ser costoso. Claro, el tema escolar sí lo tengo clarísimo. Y el tema universitario. Es un tema que afecta el costo y la hora de cátedra. De tal manera de que, ¿por qué lo podemos hacer en todas partes del mundo y en Cali no? No, porque afecta. Y mire usted, todo lo que yo insistí en esto, no ha habido un solo colegio, ni una sola universidad, que me haya flexibilizado los horarios de transporte. Néstor, hay 35 universidades, aproximadamente 7 colegios. ¿Cuál es esa articulación que ustedes están haciendo y esas propuestas que ustedes les plantean, pero que de pronto no son acogidas? Me gustaría saber, por ejemplo, en el ICESI les construyeron hasta duchas. Tengo entendido. Sí, bueno, digamos que el ICESI en Bici fue muy bien recibido por las directivas porque son conscientes de que el tema de movilidad está afectando tremendamente, incluso hasta el rendimiento, porque uno está llegando tarde, o bueno, digamos los estudiantes están llegando tarde a clase. Entonces, digamos que en ese sentido la universidad dijo, hey, sí, vamos a darles el espacio, nos construyeron duchas. Y los planes que nosotros hacemos es mantener como incentivado al estudiante, mirando como las alternativas que pueden tomar. Si no es la bicicleta, puede ser el transporte público, aunque digamos que el transporte público a veces con los problemas de frecuencias que ya citábamos anteriormente, pues es complicado porque vamos a llegar tarde igual. Entonces, siempre está como la bici, como esa gran alternativa para movilizarnos. ¿No ha pensado en modalidad virtual? Modalidad virtual... De estudio. De estudio, claro. Ah, ok. Digamos que el modus operandi de la universidad ICESI no contempla, pues... Ese programa. Exactamente, el programa virtual, sino que tenemos algunas clases que se hacen virtualmente y entregas virtuales, pero no hay, pues, ese... Claro. Ese tema. Muy bien. Secretario, antes de irnos a nuestro segundo corte, con sumo respeto, está muy tranquilo en esta temporada. Lo vemos en una actitud muy conciliadora. Le ha ido muy bien, entonces, en esta temporada. Y a propósito, bueno mencionar alternativas, por ejemplo, de semaforización. Porque cuando hablamos del sur de Cali, hay que involucrar directamente a toda la ciudad. Por ejemplo, se ha registrado polémica porque dicen, se van a desmontar los puentes, vamos a poner semáforos, ya están instalados los semáforos, hay que esperar a que funcionen. ¿Cuál sería la propuesta en materia de semáforos y en materia de ola verde, por ejemplo? Mire, Cali, yo creo que el alcalde Guerrero lo tiene muy claro, y esa fue una de las propuestas de gobierno del alcalde Guerrero. Los centros son para darle prioridad y relación al peatón y al ciclista. Y mire usted cómo el alcalde ha venido llevando a cabo ese planteamiento con el boulevard, que quedó excelente, que es todo peatonal, con el puente Ortiz, y conecta con la plazoleta Jairo Varela. De tal manera que se van a poner unos reductores de velocidad, ya les seponpellanos, como los quieran llamar, y gradualizar los dos semáforos, el que está al frente de Bellas Artes, y a todo el frente del CAN, para que empecemos a manejar algo que se maneja en todas las partes del mundo, en los centros desarrollados, que no entra tanto vehículo, que es los espacios compartidos y un espacio ameno de movilidad máximo de 30 kilómetros. Ahora bien, para eso, la gente que venga y vaya para el sur, ¿por qué se tiene que meter al CAN con gestionar la Quinta y con gestionar la avenida Circunvalar? Puede tomar por la 21, por la 33, por la 34, por la 44, todas las autopistas, no son autopistas, vías rápidas, como la autopista Sur Oriental, Paso Ancho, Cañas Gordas y Simón Bolívar, y llega directamente al sur sin tener que congestionar lo que se llama el centro de la ciudad. Y los que vayan al oeste, perfectamente pueden voltear antes ahí de la Torre de Cali, por la 18 norte, tomar la octava norte, la novena norte, o inclusive los que vienen de Jumbo, pueden perfectamente los ejecutivos tomar desde Chipichape, por encima que ya van a pavimentar toda esa vía de Santa Mónica Alta, y van a salir prácticamente al hotel de las residencias Estén. Entonces, es invitar a la gente a que cambiemos un poquito el chip de que tiene que ser por aquí, sino que le demos espacio a la ciudad, que le demos respiración a la ciudad, que volvamos a una ciudad amena, una ciudad donde vaya el peatón y puedas andar por su centro. En todas las partes del mundo no dejan entrar al centro, de tal manera que esto es una medida que va a tener muchos enemigos, porque me dicen, es que yo tomo esa vía. Pues la puede tomar, pero ya compartir la velocidad, y cuyo personaje que va a tener la prelación no es el vehículo, va a ser el peatón, como en todas partes del mundo. Secretario, ¿cuántos vehículos se están matriculando anualmente en Cali? ¿Se tiene un promedio más o menos? No, pues es que son 30 mil, 40, 50 mil carros, y mensualmente 12, 14 mil, 15 mil carros. Pero hay algo muy triste. ¿Y sin vías nuevas? No, sin vías nuevas. De las 800 mil motos, correcto, únicamente el 20% está registrado en el tránsito de Cali, lo otro en Pueblos Vecinos. De los vehículos, el 78% está registrado en Cali y paga impuestos en Cali. El resto, que es el 23%, 22%, están registrados fundamentalmente en Bogotá. Entonces, ahí es donde yo hago el llamado al caleño. El caleño tiene que ser más amigo de su ciudad, más amigo de su vecino, más contribuyente con su ciudad, que crea en su ciudad, que no sea una persona excluyente, que mientras a mí me vaya bien, no me importa. No, eso hay que acabar con esa teoría. Hay que volver a la teoría de la década de los 70, donde fuimos un ejemplo mundial de cultura ciudadana, de saber compartirlos unos con los otros y de ayudarnos entre todos, porque no hay la infraestructura vial para tanto vehículo, para tanta moto. Ahora, por lo menos, se tienen planes de choque, pero ¿qué va a pasar de 5 a 10 años? Imagínese, Pablo, no se pueden adoptar medidas y, como se dijeron, no hay vías. Eso lo podemos responder después, que hagamos esta pausa para comerciales y regresamos con la parte final de Economía HD, con conclusiones y mensajes finales. Pausa. Continuamos en Economía HD. Este programa es financiado por el Fondo para el Desarrollo de la Televisión Pública de la Autoridad Nacional de Televisión. Y hacemos ya, nos conectamos en ese enlace de todas las mañanas con nuestros compañeros de Amaneciendo, Anita Giraldo, Mabel Kremer y Flavio Ramírez. Les tocó desempolvar hoy el paraguas, por lo que, y buenos días, ¿cómo amanecieron? No lo encontré, Armando, no lo encontré. Por la casa, Anita, se fue la energía. Se fue la energía. Y tocó hacer de todo. Chicos, bienvenidos. ¿Cómo están ustedes? Yo sí me mojé. Bien, muy contentos. Aquí hablando de esos temas que ustedes han visto y las propuestas que tiene la Secretaría de Tránsito para que los muchachos en las universidades puedan llegar temprano a clase. Sí, señor. Pues mire, ya que usted está hablando de eso, ¿por qué no invitamos también al señor secretario? De una vez, para que venga acá este set de Amaneciendo y recalquemos esa información, porque si inicia desde el lunes, estoy seguro que a todos nuestros lunes... De una vez, la invitación es para allá. Que venga y nos acompañe. Que venga, para que estamos, el secretario. Los compromisos que tiene, de pronto, en su agenda. Nos están diciendo que si puede pasar de estudio. No, no, hoy estoy... La verdad, le prometo, con el mayor de los gustos, la otra semana vengo y comparto con ustedes que ustedes no se imaginan los medios que están pidiendo... Mario, estando ahí cerquita, no ven y paso un ratico. Cinco minutos. Bueno, ahora paso cinco minutos, con mucho gusto. Si no, camino unos pasitos y ya. No se puede negar a estas dos bellezas pidiéndole el favor, señor secretario. Hágame el favor. Yo paso ahora, yo paso ahora. Bueno, acá lo esperamos. Bueno, ahora estas dos bellezas nos cuentan cuáles son los temas de Amaneciendo hoy. Miren, como lo hicimos en la promo, muchachas. Anita, bienvenida a los 30. Ay, no, ya me estoy preocupando. Mabel, bienvenida a los 40. Ahí sí que hay que preocuparse, porque entramos en pánico cuando nos llegan los 40. Y los 30 también, Mabel. Se dice que los 40 son como una segunda adolescencia, que es como volver a tener 20, pero ya con más experiencia. Así que depende desde donde se vea el asunto, puede ser chévere y divertido o amargarse por tener ya 40. A mí me faltan seis años todavía. ¿Para qué? ¿Para los 50? Seis años para los 40, sí. Ya tengo que irme preparando. Se queda para los 50. ¿Y Paulito? No, es mejor no hablar de edad sino de vida. No, pero diga si están los 30 o los 40. Está lindo. Pablo, diga si están los 30 o los 40, diga. Pero por ahí, por los 30, por los 30. O sea, aquí la única cuarentona de este parche soy yo. A los 30. Pero mire, cada edad trae su encanto, por supuesto. A los 30, aunque ustedes no lo crean, ya se empiezan a preocupar los amigos y el entorno familiar por cuándo se va a casar o cuándo va a tener hijos. Y eso es algo que también hace presión. Entonces, ¿y Flavio? Yo ya le estoy dando la historia. Yo tengo 31. No, nosotros todos los días le damos lor a Flavio, aquí hubo la novia, aquí hubo los hijos, aquí hubo el matrimonio. Pero nada. Pero miren, también es una lección de vida aprender a salirse de ese cuadro. ¿Quién dijo que casarse a los 30 tendría que ser una norma o una ley? ¿Quién dijo que solamente para movilizarse del norte al sur hay que utilizar la misma vía? Ese también puede ser el mensaje, ¿no, secretario? Claro que es el mensaje. Pensar en diferentes alternativas. Ya nos vemos con más información en Amaneciendo. Saludos. Bueno, feliz Amaneciendo. Chao, feliz Amaneciendo. A nosotros nos quedan 30 segundos implacables para que nuestros invitados nos regalen sus mensajes finales, sus conclusiones, referente a nuestro tema del día relacionado con la movilidad al sur de la capital vallecaucana. ¿Con quién arrancamos, Armando? Néstor Tobar de la Universidad y Ceci. ¿Conclusiones en estos 30 segundos? No, la invitación para los televidentes es que usen la bicicleta, que busquen medios alternativos de movilidad. La bicicleta les ofrece salud, les ofrece economía y es, digamos, de los medios de transporte que mejor nos van a llevar a nuestro destino, sea la universidad o sea el trabajo. Secretario, muy amable. Muchas gracias por acompañarnos usted también. Secretario de Tránsito, sus 30 segundos, por favor. En aras de tener una conclusión, pero también de pensar en esa cali del mañana. ¿Cuáles serían las propuestas o en qué hay que pensar por lo pronto? 30 segundos. A ver, yo soy enemigo de mirar hacia atrás y de criticar lo anterior. Yo, el único mensaje que le quiero mandar a la ciudad es que nos vamos mucho más incluyentes, que nos ayudemos los unos a los otros, que pensemos en función de la ciudad y no en función particular y que no seamos monotemáticos en las rutas, que sepamos tomar rutas alternas que las hemos venido adaptando para eso a men de que se tiene que continuar con las negadoras y demás. Como también lo que están haciendo los muchachos de las universidades en el tema de las bicicletas, con el tema de compartir carro, de utilizar el mío que sin lugar a dudas va a hacer un proyecto muy interesante y máximo ahora que se inició el corredor verde donde podemos tener un tren de cercanía. De tal manera que mi invitación es ayudémonos los unos a los otros. La ciudad está hiper poblada, pero no está preparada para manejar tal población porque nuestra infraestructura vial es muy, muy pequeña y muy pobre frente a la explosión demográfica que hemos tenido. Muchas gracias, secretario, por haber estado con nosotros. El mensaje también para los padres de familia, hombre, como decíamos ahora con el secretario, no pongan a madrugar a los niños de dos y tres años a las cinco de la mañana. Sé que se necesita el tiempo para verlos, pero aprovechen también todas las opciones que dan los transportes escolares. Nos fuimos, Pablo. Nos vamos. Qué gusto compartir con ustedes en la franja de las mañanas de nuestro canal regional Telepacífico. En minutos continuará el secretario de Tránsito en un espacio muy breve en Amaneciendo, pero también para dar recomendaciones en materia de movilidad en Santiago del Cali. ¡Feliz día! Telepacífico presentó Economía HD La visión del Pacífico Más allá de los titulares Más allá de los 2010 Mar sentado El Pacífico Más allá de los La visión del Pacífico La visión del Pacífico Del Pacífico La visión del Pacífico La visión del Pacífico De la visión del Pacífico